Música Trojas duras, todo terreno al de ver Allá por Jalisco andamos al cien Es que tengo que estar siempre al pendiente Y hacer pedazos sin que se atravese Aquí en Guanajuato tengo mi labor Y en otros estados cargo un equipón Están al tiro y listos pa'l combate Con cuernos y cierras de alto brindaje Te mando un gallo, siempre al tiro estoy Vendente del radio, por saber el señor Humilde y precavido, pues así es como me la navego yo Allá, what's up my boys, we're back over here We're in Cali Heatway, this new truck show We out here, I did not record when I left But we're recording at the show already We're right here with the cus Con los cus Andamos acá, she's shy She don't want to pretend herself My boy, la rojona, es la chico Diles que onda compa Dile que onda Where is that? Aquí And the Cali Heatway, huh? Nice show Acá andamos con los famosos I have al otro She's not shy What's your name? My name is Alexa What do you do for a living? What do I do for a living? I'm a nurse You're a nurse? Oh, okay Okay, you guys heard her, she's a nurse Ya traemos la doctora aquí Para si alguien se pone malo Ya traemos la doctora Ya traemos la doctora So you guys know C.P.R. Para si algo pasa Aquí ya traemos la doctora So that's good La enfermera Y ahí están las pichas mamalonas Y andamos acá otra vez con los pichas Hush Ahí están las pichas mamagüis We got the, my boy Pantoja right here Famous guy Loud guy right here Shush Panda came out to play today Built to drive too as well Shush Okay, okay We got this lift in mamalona right here too See that's That's her truck It's clean and It's clean and simple Not too much Not too little But it's clean I tell her But she wants to She wants to sell it I tell her que no It's clean That's for sale guys Curve brushes Curve brushes Ahí para abajo Nah, it's clean Okay and hot She even got the burners She don't even want to burn out And she got the fucking burners Damn That's hella burn That's hella burn, bruh Hey She has the burners She don't want to burn out 10K and hot Ofrescan Oh shit Ahí está otra mamalona Está bueno el ambiente Apenas va a empezar Esto es chido I'm already hella drunk Con agua Ya estamos aquí Chilling Akira Mi compa Tomando break Aquí como jefes Porque Tenemos que bajar de peso I don't know Aquí no necesita Puto ginacio Aquí es The fucking gym It's hella hot Hella sweaty Aquí no ocupan Unos ginacios Raza Vénganse a i5 Y a todos los shows Que hacen aquí Aquí son todos los shows ya They need to look for a different spot Huh Pero no lo hacen Pero Quedamos chillin Le va a regalar Le va a regalar La camisa Le va a regalar Mi camisa Del Jerry Twig A mi compa El de la roja La verga You see Be like my boy right here Se la va a regalar That's true love right there True love Mi respeto True love To my boy Te va a gira Pero póntela La verga Pero póngasela Pero póngasela Pero póngasela No no Póngasela ¿Qué puedes compa? Póngasela No no Está muy caliente Póngasela Si no te vas a poder Dámela para atrás A ver No póngasela Yo me la pongo por día Está muy caliente No póngasela La verga Póngasela 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 La verga Está delgadita No póngasela No póngasela No póngasela No páname Yo soy millón Está regalándole Antes no dijo que es mol No páname No páname No páname Mambuy Sí ¿Eh? Tenemos el famoso fotógrafo aquí Chrome Logic aquí ¿Me da? ¿Me da? ¿Me da? ¿Me da? ¿Me da? ¿Qué te vas a decir? ¿Me da? ¿Me da? ¿Qué te vas a decir hoy? Sí Sí Algo leve Ando patas ¿Cómo te vas a decir? Así es ¿Sí? Aquí anda el otro borracho Ya ¿Qué onda? Saludos a toda la raza Ya anda medio mal Ya andamos medio chacatos La verga Por eso pongo los shades Porque este calorón Me hace irritar los ojos Ya anda medio mal el Guillermo Pero aquí andamos Aquí andamos Y ahora estamos a California otra vez de nuevo ¡Shh! Acabamos otra vez Acabamos a tan igualita ¿Te necesitas un poco tan? Sí, ya porque No nos agarra el chocolate para acá y para arriba No, puro pinche chocolate vanila Pero aquí andamos Pero ahí traiga We're to driving a la pinche mamalona El otro acá también está bien borracho Chilling Bien quemado Bien quemado Necesitas quemarse si está muy blanco Laugara Ya oh Showing off your tats Relax We got a little curry hirita ¿Eh? El leo pa ¿Eh? Una vuelta Vuelta, vuelta No quiere He shy Camera shy He's 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 camera shy como Rocky No, 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 no Camera, ¿verdad? Rocky también is camera shy Camera shy We guys say my boy Where we at? All right, yeah He waiting ¿Que saquen las chelas? Déjame grabar para acá mejor Ahí están las mamaloanas Como el de Benz Ahí están las papás Mira las papás Te daré las patas Sí Tiene mucha música Y muchas canciones Para todos Estos Van a ver Te daré las patas ¿Que? ¿Que está bien? ¿Que me gusta? Deja Deja Y el sol que mi compa anda valiendo verga su compa anda valiendo verga, que puede porque? porque anda la puta roja, anda la roja la verga la neta, la rojona ahí podía estar parqueada, ira ira traemos dos GMC dos simperados la rojona no vale verga la rojona no califica aquí ya no, que puedes, ahí eso si no se compa oiga, lo puedes compa como jefe como jefe, el compa la rojona el dueño el dueño el dueño percibe tenerla sentada en el garage compa la rojona hay que sacar hay que sacar las zapaseadas las mamalonas, mira, ahí va hay que sacar las zapaseadas no la porra lo ha dejado no la porra lo ha dejado ¿dónde están las rojonas? está en la casa parqueada ¿dónde están las zapasas? ¿dónde están las zapas? ¿dónde están las zapas? ¿caldamos? saludo ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... Troca, say hi to the block. ¿Dónde está la troca en Alacinta? ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está? Ven para acá, hermano. El copio de las chevras aquí andamos. Presentándonos, aquí. No, mi hermano, estamos aquí en Caliquiwe. Otro pedo acá, otro show, parte del show, ¿sabes? Chevy, Taza, también, hoy. Estamos aquí. Aquí andamos a la aero. Nosotros hemos troca, pero aquí andamos. Let's try. Ahí será. ¿Dónde está? Me abre una pichuquilla. ¿Dónde está el tren? 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me abre una pichuquilla! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Aperte! ¡Bule, bule! ¡Va a salir cara a la pierna! No, yo… pero yo me busco mi mujer. ¡Las nalgas! ¡Las nalgas! ¡Las risas! Lléveselos, lléveselos. ¡Lléveselos a bailar! ¡Lléveselos a bailar! ¡Lléveselo a bailar! ¡Lléveselo a bailar! ¡Lléveselo a bailar! ¡Hola, muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, nada más allá! ¡Lléveselo a bailar! ¡Lléveselo a bailar! ¡Gracias, contigo hay que hallar! El muchacho de las cajas así le apoda a su raza y en coca-bonga pasea y ahí en rancho tiene casas, huele adentro y nada afuera, se oye rojo y luna rapto y el chaval lo va y llegando se abren puertas de humadera, un hatback se anda bechando, huele a cuch de la más buena se lo gasta y así disfruta la vida, si no saque sea de besazo, en un plan naturalito y hace mejor las movidas y en él ella se la sabe, si no lo que sea mentira a todos los que no han probado a Tony's dip, se lo recomendamos aquí sus compas a los en el barbershop es fire, arriba las mujeres, las mujeres que mandan en su casa, hijo de la chica, son los chingos primo, a ver arriba los bandilones estoy aquí atrapado en este laberinto, me tienen apañado de este lado, los gringos no me les puedes amar hoy me van a sentenciar y el juez con un martillazo y que no me queda y la hacen de pedo ni creo yo que sea pa' tanto nomás por unos cuadros de ese polvito blanco que yo les hice llegar hasta el sol carolina todo el peso de la ley dicen que van a aplicar y botita les metían a la chica y la cromita les llegaba en paquetá saber que no son en días les batía las grandes ligas de Tijuana para acá fútbol no hay no hay el que es la no No one else, still no one has to say What's up my boys? This is just a little quick video to end the video. Um, it's another day, it's Wednesday, it's already on the week, we're already through the week. Um, we went to the show of Cali Heatwave Saturday in Bakersfield, like where they do all the shows all the time, so we went out there, have fun, it was a great time, it was actually more fun than any other show I've been to, like I had really much fun, like you know, a lot of people show me I love, and I appreciate that, the love and support for both of my trucks. Um, I ended up taking both of my trucks, so with that being said, we brought home two trophies. Let me show you guys right now. Right here, top 50, both of them took top 50, La Panda, and La Cherry. I wasn't expecting for La Panda to take a trophy, but you know, hard work pays off, slowly but surely everything's possible, like I tell you guys, so let's keep pushing, it ain't gonna stop us. Maybe she, maybe I should stop going to, to a lot of truck shows now, I'm already getting tired on board, um, until I do more upgrades to my trucks. I should just let more people win trophies. Nah, I'm capping. Este, pero si man, ahí están, ahí están los trofeos, y ahí está la Cherry parqueada, Ito 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 Ito, and we're gonna go right now, it's Wednesday, we're gonna go drop off the truck to one of my boys in Chachilla, what we're gonna be doing is we're gonna be color matching, we're gonna color match that chrome, that back bumper, we're gonna go color match that chrome, and then we're gonna color match the side pieces right here, might as well, um, those side pieces, we're gonna go send them in to get color match, and might as well, we're gonna do these as well, the door handles, and this, and we're gonna color match that chrome bumper, and I'm not really a big fan of chrome too much, but it looks nice, but now that I put that bottom part, it looks like too much chrome, so we're gonna color match it, we're gonna color match that, and get it right, and sheesh, look at that sticker my boys, brand new sticker for La Panda, something light, but yeah, she brought home a top 50, wasn't expecting it, but that hard work speaks, speaks for itself, and we got that paint right here, that color match, color match, we got everything right now, I'm gonna go with my boy out there, to Chachila, we're gonna drop it off his house, and then they're gonna, his boy's gonna take care of me, a little few more upgrades that we're doing to her, and there we go, looking clean and simple, so that's it for today's video, and the blog, like, share, and subscribe, I hope you guys like the video, the content, I try as much, I try my best I could do, but yeah, stay tuned for my next blog, I don't know what it will be, maybe my truck like, being painted in all color match now, since I'm not going to another truck show right now, anytime, well, any good truck show that I heard of, but we'll see, but stay tuned for my next blog, si? Entre mis dedos encuentro un gallo, forjado y listo para quemarlo, ahorita me encuentro relajado, desde los quince me ven fumando, en modesto es donde yo radico, a la moda siempre ando vestido, mi escuadra fajada siempre al cinto, junto a mi carna siempre ando activo, si están pensando que voy a dejar este vicio, la verdad está muy mal, si apenas voy a empezar, entre la voz y ya puedo distinguir porque... ... ... ... ...